¡Hola Blondies! ¿Cómo están? Yo soy Ile Padilla para los nuevos Blondies que llegaron por el destino y ahora son mis amigos. Este es miércoles, oigan en verdad, digo mucho oigan verdad. Quiero pedirles una disculpa antemano, este tiempo que nos dimos en esta relación a distancia fue muy largo, casi un mes estando separados, la verdad es que estoy muy triste. Antes de comenzar este video que va a ser super padre y diferente, disparante. Les voy a contar super rápido lo que ha pasado con mi vida porque esta ausencia tiene un porqué, o sea no fue así como que no, pues la verdad es que estuve acostada en mi cama, no. Si me siguen las redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook, se dieron cuenta que me pasaron múltiples accidentes en mi vida. Oigan, ¿me hice más Blondie? El primero es que me esguincé mi pie. Ya les había contado aquí en Blondie, estaba en el canal, estaba en tacones y me esguincé y fue que no. Me acuerdo cuando tenía la bota y el esguincé, se los juro que yo decía ¡No! Es lo peor que me puede pasar en esta vida. Y luego choqué y tenía el esguincé del cuello, tipo tenía el collarín, tenía esto de la muñeca porque casi me la trueno y tenía la bota. Y yo de que... O sea literal pasó un mes de que estuve de que accidente, accidente, accidente. En verdad, o sea no sé quién me estaba haciendo brujería, pero no pudo conmigo. Ahora sí les voy a explicar de lo que se va a tratar este video, que estoy segura que les va a encantar. Porque el día de hoy les voy a compartir una rutina que está, miren, perrísima. O sea, en verdad esta rutina la tienen que hacer. O sea, si tú ya estás viendo este video, ya valiste. Ya valiste, vas a hacer esta rutina, no me importa nada. Vamos a tener pompis de Kim Kardashian. Nada, no sé, toque asco, están bien feas. Bueno, no es mi, vamos a comenzar. Ahora sí calentando, chicas. Vamos, uno, dos. Oigan, siempre había querido ser maestra de ejercicio. Y el día de hoy, el 26 de abril, voy a cumplir mi sueño. Vamos a trabajar primero una pierna, tipo la pierna izquierda. Y luego, y luego, y luego. Ejercicio número uno. En el primer ejercicio vas a levantar tu pierna izquierda y va a ser desde abajo hasta arriba. Y vas a presionar dos segundos. Esto es muy importante. Esta serie la vas a hacer 15 veces, cuatro series. Ejercicio número dos. Ahora vas a hacer pataditas cortititas, cortititas, cortititas y presionando tu pompis todo el tiempo. Esta serie también la vas a hacer cuatro veces, haciendo 15 repeticiones cada una de ellas. Ejercicio número tres. En la misma posición vas a estirar tu pierna lento y cuando subas vas a presionar muy bien tanto tu glúteo como tu femoral. Y ahora vas a levantar tu pierna por un lado lentamente sintiendo cómo se presiona tu glúteo. Recuerda que todos estos ejercicios los vas a hacer cuatro veces, haciendo 15 repeticiones cada uno de ellos. Y muy importante, tienen que ser seguidos y en las dos piernas. También te recomiendo si quieres como un nivel un poco más avanzado, comprar este tipo de cintas elásticas que están padrísimas y aparte pues bien baratas la verdad. Y te lo vas a hacer un nudo en tu pie y vas a hacer los mismos ejercicios pero ahora con presión. Espero que les haya gustado mucho este video, algo totalmente distinto, esa nueva sección de Blondie Feet. Comenta en la partecita de aquí abajo si quieres más videos como este y también me encantaría que pusieras tus preguntas porque voy a hacer un video de preguntas y respuestas. Entonces me encantaría que saliera tu nombre aquí en Blondie Life. Me pueden seguir en mis redes sociales, en todas me encuentran como Ile Patilla. Nos vemos en el próximo video.